Señora Juana María Mire que me coge el día, pláncheme mi pantalón Mire que quiero llegar para poder festejar El cumpleaños de la Virgen de mi pueblo tropical Que vengan de Santa Marta, pero que vengan para bailar El son de la pilandera de mi tierra tropical Que vengan de Santa Marta, pero que vengan para bailar El son de la pilandera de mi tierra tropical Ay pila, pila, pilandera Que venga la noche buena Ay pila, pila, pilandera Para comer arepa rellena Ay pila, pila, pilandera Para bailar la rumba muy buena Ay pila, pila, pilandera Para gozarlo con mi morena Dígale a la pilandera Que traigan maíz panela Para hacer la chichelada Que pasen por el pilón Donde el compa hay pantalón Por cuatro cajas de vela Pa' quemarle en el cumbío Que vengan de Santa Marta, pero que vengan para bailar El son de la pilandera de mi tierra tropical Espero que vengan de Santa Marta, pero que vengan para bailar El son de la pilandera de mi tierra tropical Ay pila, pila, pilandera Que venga la noche buena Ay pila, pila, pilandera Para comer arepa rellena Ay pila, pila, pilandera Para bailarlo con mi morena Ay pila, pila, pilandera Para gozar la rumba muy buena Ay pila, pila, pilandera Que venga la noche buena Ay pila, pila, pilandera Para comer arepa rellena Ay pila, pila, pilandera Para bailarlo con mi morena Ay pila, pila, pilandera Para gozar la rumba muy buena